Noticiero Ciudadano Políticas públicas sanitarias adoptadas en el Ecuador son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Autoridades, representantes y ciudadanos de todo el planeta son parte de la conferencia mundial Habitat III. Además, Petro Amazonas rompe récord en producción petrolera. Y en lo internacional, autoridades de Austria informaron que la casa donde nació Hitler será derribada. Amigas y amigos, muy buenos días y bienvenidos a la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Martes 18 de octubre, iniciamos con la información. Autoridades, representantes y ciudadanos de todo el planeta son parte de la conferencia mundial Habitat III. Ellos destacan la importancia de este encuentro que se realiza en Quito y que planteará los lineamientos para el desarrollo sostenible. Este 17 de octubre empezaron las reuniones y charlas oficiales de Habitat III, cumbre sobre el desarrollo sostenible organizada por las Naciones Unidas. En los exteriores de la Casa de la Cultura, ahora sede de este encuentro mundial, cientos de ciudadanos se preparaban para ser parte de las diversas actividades que se cumplirán en torno a la conferencia. Sion Bi-han, proveniente de Corea, destaca la importancia de este evento que formulará la nueva agenda urbana para el desarrollo sostenible de las ciudades del mundo. La organización, como pueden ver, está muy bien. Podemos ver varias personas de otros países, podemos comunicarnos. La organización de las tiendas que están armadas aquí, a mí me gusta, podemos ver muy bien. En la asamblea se extiende la exhibición de varios países sobre desarrollo urbano. México, Corea del Sur, China, Arabia Saudita, entre muchos otros, estaban presentes con sus propuestas para la construcción de ciudades más incluyentes, más humanas. Lo que se está viendo en estos ya tres días es que hay una grandísima afluencia de gente, nacional e internacional, de todo tipo. Me parece que es una oportunidad extraordinaria del país para vender, para mostrarse y para demostrar las potencialidades que tienen. La seguridad para este evento es parte esencial. Para ello se destinó a 6.500 funcionarios, que incluye policías, militares, personal de atención de salud, servidores de respuesta a emergencias, de tránsito, entre otros. Hábitatres planteará una agenda global de desarrollo urbanístico que marcará una hoja de ruta para el futuro. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Las políticas públicas sanitarias adoptadas en Ecuador son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Así el país se convierte en un referente mundial. La Organización Mundial de la Salud felicitó al gobierno ecuatoriano por sus efectivas políticas de salud encaminadas al bienestar de los ciudadanos. La organización ofreció un especial reconocimiento por el etiquetado de alimentos, del cual ratificó que Ecuador es pionero en la región en implementar este sistema. Ecuador es identificado como un ejemplo a seguir por las políticas públicas de salud que aplica, a lo cual se suma el sistema de etiquetado de alimentos procesados, que parte del reconocimiento del derecho a la información que deben tener los consumidores. Desde noviembre del 2013 está en vigencia el Reglamento Sanitario Sustitutivo de Alimentos Procesados para el Consumo Humano. Gracias a su diseño, sencillez y colores llamativos, el etiquetado tipo semáforo constituye una herramienta clave y útil para que las personas de todas las edades tomen una decisión informada en cuanto a su consumo. Así, Ecuador se convierte en un referente a escala regional a liderar este tipo de iniciativas que son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. En Quito, Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Ponga atención a la siguiente noticia, pues los ciudadanos tendrán más tiempo para poder cambiar sus billetes deteriorados en el Banco Central del Ecuador. La nueva fecha límite es el 21 de octubre. El 21 de octubre es la fecha límite para que los ciudadanos canjeen sus billetes laminados, es decir, que tienen cinta adhesiva por ambos lados o que estén en pésimas condiciones. Después de esta fecha, los dólares que tengan estas características ya no podrán ser cambiados. Por ejemplo, este es un billete que nos llega a nosotros como Banco Central, como ustedes pueden ver. Es un billete que pasa, que falta, por ejemplo, algunos pedazos del billete y tiene varias láminas que han sido pegadas. De la misma manera, billetes que tengan menos de la mitad de su superficie tampoco pueden ser canjeados. Como por ejemplo esto, parchar, como se dice, un billete con una cinta adhesiva que quite visibilidad de la superficie del billete tampoco puede ser canjeado. Los billetes que se podrán canjear después del 21 de octubre deberán estar en este estado. Pueden estar arrugados con algunas manchas en su superficie, pero que permiten que cualquier institución o cualquier persona pueda revisar sus seguridades. La persona que lo ha canjeado ha puesto una cinta transparente, muy poca, en solo un lado. Este billete sí puede ser canjeado. Para facilitar billetes en este estado, como ustedes pueden ver en la pantalla igual, quemados en ciertos espacios, pero que no quitan que la superficie y las seguridades del billete puedan ser verificadas. Para facilitar el cambio de los billetes, el Banco Central del Ecuador extenderá sus horarios de atención en esta semana. Los horarios son de 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde y las agencias de Banco Central del Ecuador atenderán de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde y los sábados entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Hasta la fecha se han canjeado alrededor de 145 mil billetes entre rotos, manchados, incompletos y pegados con cinta adhesiva. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Así que ya lo sabe, 21 de octubre, fecha límite para que usted pueda canjear sus billetes. Ahora pasamos a materia legislativa. La Ley Orgánica de Medicina Prepagada garantiza un verdadero acceso a la salud a cerca de un millón de usuarios de este servicio. Esta norma brinda 46 beneficios, entre los cuales está la eliminación de las barreras de exclusión. Desde este 17 de octubre entra en vigencia la Ley de Medicina Prepagada, la cual ya consta en registro oficial. La normativa fue aprobada por la Asamblea Nacional con 92 votos a favor, beneficiando a cerca de un millón de usuarios. Pues gracias a este cuerpo legal, el Estado impedirá abusos y arbitrariedades por parte de las compañías. No existirán exclusiones por edad, estado gestacional, enfermedades preexistentes y siniestralidad, y permitirá la sostenibilidad económica y financiera de las compañías. El ciudadano totalmente indefenso, si quería reclamar mala atención médica, un cobro indebido, un contrato que le permitía discriminar a las personas de la tercera edad, a personas con discapacidad, de acuerdo a la ley hecha por las empresas de medicina prepagada, tenían que ir a reclamar a la misma empresa que negó la cobertura. Con esta normativa, las empresas de medicina prepagada serán corresponsables en la atención del paciente, es decir, que deberán cubrir parte del monto que requiera el tratamiento del mismo. Al usar que 100 mil clientes de la medicina prepagada, gente con seguro, va al 10, el Ministerio de Salud se atiende gratuitamente. ¿Por qué? Porque puede ser que la cobertura sea para 10 mil dólares, y si la intervención cuesta 50 mil, un trasplante cuesta 50 mil, va a tener que pagar 40 mil en una clínica privada, porque el seguro solo les cubre 10 mil. Entonces van al 10, o van al Ministerio de Salud, pero perfecto porque nosotros también nos paguen los 10 mil. Otro de los importantes beneficios es la inclusión del formato tipo de contratación, que le permitirá al cliente saber qué es lo que realmente cubre su seguro, por lo que se excluye la modalidad cerrada y queda vigente solo la mixta. De acuerdo a datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 2015 esta entidad cubrió alrededor de 70 millones de dólares a personas que también tenían un seguro privado. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Martes 18 de octubre, tiempo de hacer una primera pausa. Al regresar le contaremos cuándo se firmará el acuerdo multipartes con la Unión Europea. Amigas y amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros continuamos con la información. La firma del acuerdo comercial será aprobado por los embajadores permanentes de la Unión Europea el próximo 26 de octubre. La noticia la confirmó Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior. El Comité de Política Comercial de la Unión Europea confirmó en la primera discusión del Acuerdo Comercial Multipartes con Ecuador que el 26 de octubre se reunirán los embajadores permanentes del bloque para aprobar la firma del tratado. Así lo dijo el ministro ecuatoriano de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli. Una vez cumplido este trámite, el 11 de noviembre se realizará la ceremonia de firma del acuerdo. El 30% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas se dirigen a los países de Europa y en el 2015 estas sumaron 2.019 millones de dólares. Por ello, la importancia de concretar el acuerdo. En Quito, Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Al cumplirse seis meses del terremoto que afectó principalmente a las provincias de Manaví y Esmeraldas, la reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas camina a paso firme. Al momento se han invertido más de 700 millones de dólares para potenciar salud, educación, vialidad y créditos. Tras seis meses del terremoto de 7.8 grados que afectó a las provincias de Manaví y Esmeraldas, la reconstrucción y la reactivación productiva en estas zonas continúa con importantes avances en salud, educación, vialidad, vivienda, entrega de créditos productivos, entre otros. La diferencia de mi casa anterior era de cañita, pero ya esta casa es hecha con amor. El día que me entregaron a esta casa me hacían falta lágrimas, porque sí lloré de emoción, de alegría, que ya tenía un hogar. Vivo aquí en Chamanga un año y medio, me desempeño como comerciante en este local. Bueno, después del terremoto perdí mi casa, parte de mi negocio. En siete días obtuve el crédito que solicité, que es de 10 mil dólares. Pude invertir en lo que ha sido mi negocio, la venta de medicina y la despensa. Al momento se han ejecutado 721 millones de dólares, de un total de 1.499 millones que fueron asignados, 296 para la fase de emergencia, 978 para la reconstrucción y 225 millones de dólares para la reactivación productiva. En las zonas rurales del terremoto ya hay más de 8 mil familias que han podido regresar a sus hogares porque se les ha reparado sus viviendas o porque han recibido una vivienda nueva. El supuesto general del Estado y con fuentes multilaterales también se ha contribuido a la reconstrucción de las zonas afectadas. La entrega de incentivos permitió cerrar seis albergues, pasando de 30 a 24. La población se redujo de 12 mil a 7 mil personas que viven dignamente mientras se reconstruyen sus hogares. Manaví, Esmeraldas quedarán mejor que antes, no material. Pero también esto demuestra el nuevo Ecuador, compañeros, las capacidades que tenemos. Fíjense cómo hemos avanzado. Las decenas de miles de casas construyeron, carreteros, escuelas. El sistema de control, esto no existía antes en el país. Ese es el nuevo país. En estos seis meses se han creado 56 mil nuevas plazas de trabajo directas e indirectas y se han constituido 11 mil nuevos negocios, lo que fortalece la actividad económica de las provincias afectadas y renueva la fuerza y empeño de manavitas y esmeraldeños. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Pasamos a otro tema. Petroamazonas, empresa pública, está rompiendo récord de producción petrolera. Esto gracias a la incorporación del bloque 43 de la provincia de Orellana, superando las expectativas proyectadas. Petroamazonas EP cerró septiembre de 2016 con una producción diaria de 450 mil 105 barriles, el mayor valor de la empresa en su historia. Para diciembre se espera que cierre con 470 mil barriles. El presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que estos resultados obedecen al buen manejo de la empresa y a su plan de optimización. Estamos rompiendo récord de producción en el 2016, pese a que se redujo grandemente el presupuesto para Petroamazonas y en base a ese sistema, a ese proceso de optimización, hemos logrado reducir en forma importante los costos de producción. Aquí tengo que decir que ayudó también la incorporación del bloque 43 ITT porque fue mucho mejor de lo que esperábamos, pero nos está dando 23 mil barriles por día con un costo de producción bastante bajo, mucho mejor de las expectativas que teníamos. La optimización en el precio de producción se evidencia al pasar de 29,28 dólares por barril en 2014 a 17,57 dólares en este año. Asimismo, de acuerdo a Petroamazonas, el pozo Tiputini C-06 ocupa el primer lugar entre los 1,576 pozos activos que tiene Petroamazonas, con un potencial de 4,178 barriles por día, seguido por el pozo C-05 con 3,758 barriles por día. La plataforma Tiputini C es la primera que entró en fase de producción del bloque 43 ITT. Hasta la fecha se han puesto en funcionamiento 12 pozos de esa plataforma. El campo Tiputini opera con costos optimizados de 11,26 dólares por barril, valor que incluye costos operacionales e inversiones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que del 13 al 16 de octubre, Santa Elena fue el escenario de los Juegos Ancestrales del Ecuador 2016. La clausura de esta cita estuvo llena de emoción por parte de los jugadores. Durante cuatro días, indígenas de la Sierra y Amazonía, Cholos, Montuvios y Afroecuatorianos disfrutaron del primer Festival Nacional de Juegos Ancestrales del Ecuador, en donde se disputaron 25 juegos, entre los que se destacaron la caña en cebada, trompo, rayuela, salto a la cuerda, entre otros. En el acto de clausura, los pueblos montuvios se adjudicaron el primer lugar a nivel general. ¡Rá, rá, rá, pueblo montuvio! He conocido unos juegos que ni siquiera sabía que existían, porque con este de la tecnología los niños se ingresan a otro mundo, en lo cual se vienen olvidando todo lo que es la rayuela, las canicas, muchos juegos que ya se han quedado en el olvido prácticamente. Tuve la oportunidad de participar en dos increíbles juegos, y en los dos juegos tuve la oportunidad de ganar. Rajador de leña, como mejor hachero ecuatoriano, montuvio, como siempre. Estuvo excelente el evento, hemos colaborado, hemos puesto todo en nuestra parte para seguir adelante. Los indígenas amazónicos acumularon 224 puntos, y los indígenas de la sierra, 183. Y me voy contento, agradezco a los señores de Santa Elena, que han programado este elemento para todas las nacionalidades. Yo me siento muy satisfecha de haber concursado en estos Juegos Ancestrales. Campeones, quedamos campeones en el fútbol, y en siete disciplinas de los Juegos Ancestrales. El Ministerio del Deporte invirtió más de 65 mil dólares en la realización del Festival Nacional de Juegos Ancestrales, autóctonos, tradicionales y populares de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 2016. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Concluimos el segundo bloque informativo y hacemos una pausa. Al regresar le mostraremos Santo Domingo, una opción para el próximo feriado. Damos paso a las noticias internacionales. La ciudad de Alepo tendrá una nueva tregua pactada para el 20 de octubre. El objetivo es permitir la evacuación de los enfermos y heridos. Rusia anuncia una tregua humanitaria en Alepo. El próximo jueves 20 de octubre, la aviación rusa y la siria cesarán los bombardeos durante ocho horas. Según Moscú, se trata de una pausa humanitaria para permitir que tanto civiles como rebeldes salgan de la ciudad. Así lo ha anunciado el general ruso, Sergei Rutskoy, en Moscú. El 20 de octubre, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, se declarará una pausa humanitaria en Alepo. Durante ese periodo, tanto la aviación rusa como las fuerzas del gobierno sirio cesarán los ataques aéreos y los disparos con otras armas. La ONU ha calificado de positivo en alto el fuego, pero demasiado corto como para que se pueda socorrer a la población sitiada. La alta representante para la política exterior comunitaria también ha estimado que la tregua es un comienzo. No obstante, también se pregunta si esas ocho horas serán suficientes para que los convoyes suministren ayuda al este de Alepo. Entre tanto, en los barrios rebeldes de la ciudad siria, los bombardeos han dejado medio centenar de muertos en apenas 24 horas. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, entre los fallecidos hay al menos 18 menores de edad. Una fuerte explosión se registró en una empresa química al oeste de Alemania. Hasta el momento se registran dos víctimas mortales. Es la imagen del incendio desatado tras la violenta explosión que este lunes sacudió una de las mayores plantas químicas del mundo, la sede central del gigante BASF en Ludishhafen, en el oeste de Alemania. Ya se cuentan al menos dos muertos, otras dos personas permanecen desaparecidas y hay siete heridos. La explosión se produjo en una de las conducciones por las que se abastece de gas licuado la fábrica. La deflagración provocó un aparatoso incendio, en cuya extinción han trabajado más de 160 bomberos. La empresa asegura que no ha detectado contaminantes peligrosos en el agua ni en la atmósfera, pero se recomienda a la población que permanezca en casa. De los siete heridos, seis han sido hospitalizados en estado grave. Este accidente se produjo solo tres horas después de que se registrara otra explosión en otra planta de BASF en Alemania, en la que resultaron heridos cuatro trabajadores. Un puente colgante lleno de personas que regresaban en romería se desplomó en Indonesia. Mueren al menos nueve personas tras derrumbarse un puente en Indonesia. En el momento del accidente, decenas de personas transitaban por esta pasarela que conecta dos islas cerca de la estación balnearia de Bali. La profundidad de las aguas no excede los dos metros. Según las autoridades, las víctimas fueron aplastadas por los restos de la estructura. Otras 30 personas han resultado heridas. La mayoría de los afectados iban a asistir a una ceremonia religiosa. Algunas personas iban a pie y otras en motocicletas que también cayeron al agua. Los equipos de socorro continúan con las tareas de rescate. El ministro del Interior de Austria informó que la casa donde nació Adolf Hitler será derribada. Las autoridades austríacas anuncian que la casa natal de Adolf Hitler va a ser demolida. Se pondrá así fin a años de batalla jurídica en torno a un lugar de culto para neonazis. El ministro austríaco del Interior ha explicado que en su lugar se construirá un nuevo edificio con un uso caritativo o administrativo. Ahora pasamos al ámbito nacional. Santo Domingo de los Sáchilas está ubicada en una zona geográfica privilegiada, ya que es la conexión entre la sierra y la costa. Así que le invitamos a conocer un poco más de esta. Santo Domingo de los Sáchilas es tierra de frontera, de unión entre la sierra y la costa ecuatoriana. El cantón La Concordia, situado al noroccidente de la provincia, cuenta con más de 40.000 habitantes y es una de las zonas de mayor riqueza hidrológica del país gracias a su clima tropical húmedo. El mayor atractivo de La Concordia es el Bosque Perla, una zona de alta biodiversidad muy atractiva para el turismo ecológico y de investigación. Con una extensión de 650 hectáreas, seis boscos colosales e infinidad de fauna endémica, La Perla es sin duda una de las reservas naturales más importantes de la región. Lo que es el Bosque La Perla es el último representante de lo que fue el bosque húmedo de la costa ecuatoriana en estado original, en estado natural. Y estos remanentes o refugios que quedan son tan importantes para el ecosistema, son tan importantes para la naturaleza, porque permiten primero conservar vida natural que ha desaparecido, que está en vía de desaparecer. Entonces, esta es como una sala abierta para poder aprender, para poder entender lo importante que es preservar y conservar estos sitios, estos lugares. La provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, en la parte exterior de los Andes occidentales, recibe su nombre de la etnia ancestral que habita la zona y tiene como cabecera cantonal a Santo Domingo. La riqueza de rituales y costumbres de la nacionalidad Sáchila es uno de los mayores atractivos de Santo Domingo, donde comienzan a florecer emprendimientos de turismo comunitario, como el proyecto Tolón Pelé, creado por 25 mujeres de la comuna Chihuilpe, que ofrece a los turistas la experiencia única, vivir un día como un miembro de la etnia. Nosotros no queremos que se diga por aquí vivieron la cultura Sáchila. Entonces, nosotros quisiéramos demostrar al mundo entero a través de hacer turismo, porque así también educamos a muchas personas. Entonces, esa es la idea de hacer el turismo y de mostrar como una vitrina para poner y al mundo entero demostrar. Así que ya lo sabe, Santo Domingo es una de las tantas opciones que ofrece Ecuador para este feriado largo de noviembre. Y así terminamos la primera emisión de su noticiero ciudadano. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.